Hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Boxear. Hoy tenemos chance de platicar con Mikey García. Mikey, bienvenido a Boxear. Estabas en la parte más alta ahorita de tu carrera. Tienes experiencia, tienes edad. Ya tuviste una experiencia en 147 libras, un par de experiencias en 147 libras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver de ti en esta parte de tu carrera? Vas a bajar a 140 y lo que la gente espera, lo que ya se está rumorando en redes sociales, de tener posibles peleas con Josh Taylor, con Gervonta. ¿Cómo está ahorita esta onda contigo? Estamos contentos primero de regresar este sábado, de regresar al cuadrilátero y de mostrarle a todo el mundo que aquí estamos, que no nos hemos ido, que no terminé. Todavía hay mucho que lograr. Y sí se rumoran peleas, obviamente las peleas más grandes en un futuro muy cercano serían contra un peleador como Josh Taylor, un Gervonta Davis. Y son las peleas que me atraen más. En realidad son las que más me motivan, las que más me llenan de emoción para mostrar a todo el mundo quién es el mejor peleador en la actualidad. Y yo me quiero meter a esa conversación, ¿verdad? Entonces, esta pelea que viene del sábado está pactada en un peso de 145 libras, pero con la intención de mantener un peso ya más cercano al de 140, donde posiblemente esas peleas se puedan llevar a cabo. Yo estoy listo para pelear con todos los peleadores. Sé que soy de alto nivel de boxeo y pues mi categoría es así, es al más alto nivel. Y con la experiencia que tengo y las peleas que hemos llevado a cabo, pues ya les he demostrado que estoy al nivel de todo el mundo en esa alta categoría. Yo por eso lo pienso tomar así. Esta pelea la pienso tomar muy en serio. Dejar una exclamada de posición grande para demostrar a todos que hay mucho más de Mikey García. Antes de hacerte esta última pregunta, ¿podrías por favor invitar a la gente a ver tu pelea este fin de semana contra Sándor Martín y pues invitar a todo el público mexicano? No, por supuesto. Les doy una invitación a todo el público que me apoya, que me ha estado apoyando durante toda mi carrera. Este sábado 16 de octubre estaremos peleando a Sándor Martín, peleador muy complicado también, pero guardia absurda 38 y 2 de España. Una pelea que siento que va a estar muy buena para que nos acompañen. Nos acompañen este sábado. Estaremos desde aquí, desde el Chochancy Park en Fresno, pero pues también será televisada en vivo por The Zone para que nos miren y nos apoyen. Ya la gente en redes sociales se está saboreando con esta idea de Josh Taylor de Gervonta, pero también hay un par de nombres que empiezan a salir, como Jorge Linares incluso y Regis Progress, que está como muy también esta pelea como que estuvo muy a punto de hacerse. ¿Qué piensas de esto, de esta pelea? Sí, mira, el plan era pelear contra Regis Progress. No se logró hacer la negociación, el tiempo no lo permitió, pero después de esta pelea del sábado, si todo sale bien a mi favor, yo estoy en busca de las peleas más grandes, ya sea un peleador como Regis Progress, que quizás es la siguiente, si la pelea de Josh Taylor no se lleva a cabo todavía, porque pues él se me hace que tiene ya planeado pelear por noviembre o diciembre, entonces a lo mejor yo peleo una intermediante como con un ProGrade, o quizás como me he hecho hasta un Linares posiblemente, pero preparación para algo más grande entrando al año contra un Josh Taylor o un Gervonta Davis, o sea, ese es el plan, tomar la carrera para mantenerte activo para llegar a las peleas más grandes. Un saludo muy especial para Bucía MX, gracias por todo el apoyo, su amigo Maki García. Gracias.